¿Hay solicitud de votación nominal del senador Juan Carlos Galaverna? Si, por favor, levantan la mano para que sea nominal. Votación nominal. Sí. Sí. Nominal va a ser. Juan Afara, ausente. Gilberto Apuril. Perdón, ¿aclaración? No importa el tiempo ni la moción. No, entonces. Martín Arevalo. Por el sí. Georgia Arrua. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos. Sí, presidente. Euseo Ramón Ayala. Sí. Muy bien. Enrique Baqueta. Sí. Antonio Barrios. Sí. Enrique Buzarquis. No. Paraguayo Cubas. No. Carlos Filizola. Sí. Arnaldo Franco. Sí. Amado Florentín, ausente. Rodolfo Fritman, ausente. Juan Carlos Galaverna. Sergio Godoy. Sí. Abel González. Sí. Carlos Gómez Celada. Astención. Zulma Gómez. Sí. Mirta Usinki. Sí. Patrick Kemper. Sí. Blas Lanzoni. Sí. José Ledesma, ausente. Fernando Lugo. Sí. Blas Llano. Sí. Esperanza Martínez. Deciré Masi. No. Juan Darío Monjes. Sí. Hermelinda Ortega. Sí. Derlis Osorio. Sí. Blanca Ovelar. Sí. Silvio Ovelar. Sí. María Eugenia Pener Bajac. Sí. Sixto Pereira. Sí. Jorge Querey. Sí. Juan Bartolomé Ramírez, ausente. Estefan Rasmussen. Por la aprobación. Hugo Richer. Sí. Enrique Riera, ausente. Víctor Ríos, ausente. Oscar Salomón. Sí. Lilian Samaniego. Sí. Pedro Santa Cruz, ausente. Fernando Silva Facetti. Sí, para ambos. Javier Zacarías. Sí. Y Del Zavala. Sí. ¿Cuánto? Sí. Sí. Gracias. 37 presentes, 8 ausentes, 32 a favor de la aprobación, 4 por el rechazo, 1 abstención. Queda suspendido por 60 días sin goce de dieta el senador de la Nación Paraguayo, el senador Cubas Colómez, e inmediatamente vamos a comunicarle la resolución. Tiene usted la palabra, senador Cubas. Que sea un mes con goce de dieta, presidente. Panteo esa reconsideración. Los que estén de acuerdo con la reconsideración se servirán levantar la mano. Se necesita dos tercios. No existen los números necesarios, se rechaza la reconsideración.